oye qué maravilla cómo está la vaina mi gente dios le bendiga a todos bueno es este corto vídeo para que lo compartan y me ayuden pues ayudar así se llama esta parte ayúdenme a ayudar ya estamos haciendo selección de las personas que vamos a ir ayudando en la medida de nuestras posibilidades con donaciones poquito pero bendito como siempre les digo y con una pequeña ayuda o aporte económico independientemente del país que esté el único requisito es estar realmente necesitado que sé que son muchos no le podemos llegar a mucha gente pero bueno a pocos conocidos vecinos amigos seguidores la única el único requisito aparte de ese es seguir mis redes sociales arroba soy buen enrique y arroba cuando enrique de verdad también en youtube cuando enrique sin límite y sin límite cuando enrique también el canal de mi hijo cuando josé enrique dice pegado porque porque por allí vamos a estar seleccionando las personas y vamos a estar publicando las personas que han sido seleccionadas las voy a seleccionar o las estamos seleccionando de acuerdo a nuestros seguidores y sus necesidades habrán unos que necesiten más que otros pero bueno no le podemos llegar a todos este lo hacemos con todo el corazón con toda la buena fe con toda la buena vibra yo llamo a todos los venezolanos del mundo a que se ayuden unos con otros si tienes una harina pan compra otra y le das a un amigo que la necesita una familia si tienes en tu casa arroz de azúcar colabora con el helado vamos a ayudar unos con otros es un peo de todo y que estoy seguro que los venezolanos de buena fe somos más de buena intención este otra vaina que le quería decir que hay gente de repente que escriben redes sociales yo no creo eso bueno usted sabe por qué no lo cree porque usted no es capaz de hacerlo así de sencillo usted no puede creer en eso porque usted no es capaz de hacer eso yo le recuerdo que yo tengo años haciendo esto tengo tiempo haciendo esto con mi familia y con mi hijo y otras personas más también lo hacen gracias a la persona que nos han ayudado que han colaborado lo estamos haciendo con dinero propio nuestro para aquellos que puedan decir que están robando que están haciendo gestos que están rifando que están vendiendo no estoy vendiendo no estoy rifando no le estoy pidiendo a nadie lo estamos haciendo con dinero propio nuestro porque nos sale del alma del corazón ya lo hemos hecho en otras oportunidades algunas veces lo decimos otras veces no pero hemos decidido en esta oportunidad hacerlo público para que la gente sepa que también habemos venezolanos de buena fe de buena voluntad que queremos de corazón ayudar a la gente sin importar nada porque uno no puede estar en paz consigo mismo sabiendo que te estás comiendo tu comidita y que hay un vecino o un amigo o un conocido o un familiar que no puede comer y que podemos ayudarlos así que el trabajo de todos no se cuenta ni lo hago para que me van a van a gloriar nos o para que no digan que bello eres que esto no todas las buenas vibras los buenos mensajes las bendiciones son bien recibidas con humildad pero no lo hacemos con esa intención lo hacemos con la intención de que se contagie más venezolanos y que puedan ayudar porque venezuela de todos somos hermanos tenemos que volver a ser lo que una vez fuimos solidarios con nosotros mismos y no ser enemigos este régimen basura dividió familia separó hogares divorció pareja hizo discusiones en los hogares pero llega la hora de la libertad de venezuela y tenemos que estar más unidos que nunca y nada pesa que si tienes de repente como les digo un poquito de azúcar de café dale a tu vecino aunque sea una tacita de café mi pana y yo estoy seguro que vamos a ser otro tipo de gente vuelvo y repito tienen que seguir mis redes sociales porque por allí vamos a hacer la selección de las personas ya la estamos haciendo vamos a empezar a publicar todas las personas que le estamos ayudando con su recibo de pago con sus vouchers con su transferencia las voy a publicar en mis redes sociales y para que ustedes sepan pues no estamos ni robando ni estafando ni en nuestra intención ni estamos acostumbrados disculpen ese ya no nací yo yo no soy un angelito no soy un santico pero nunca servir para ladrón así que aparte que puede decir que estamos robando en él si lo estamos haciendo con el propio recurso nuestros nuestros de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo de nuestros ahorros de nuestra familia y que tenemos amigos que nos ayudan a nosotros como familia y nosotros queremos compartirlas a ustedes así que mi salud y mi respeto para todos a valvi a la titia que coja lorna a johan a peter a norma judí mayor escalante y a muchísima gente más que está metido en todo este cuento con nosotros de que sus ayudas a nosotros y sus aportes a nosotros a nuestra familia y a nuestra comunidad en youtube y redes la queremos compartir con todos ustedes así que nada mi pana en Venezuela hay gente buena que está por el mundo y es hora de que todos nos unamos y nos ayudamos unos con otros ok vía venezuela libre dios con nosotros con un placer